Bienvenidos a Paracas. Saben que me encanta este estilo, pero esta vez lo voy a conocer desde un lado que nunca antes he visto. Nos vamos a sumergir en el desierto de Paracas y luego lo vamos a conocer desde el cielo. Pero este viaje no lo vamos a hacer solas. Tenemos dos invitadas de honor. ¡Bien! ¡Adiós! Ellas son las misias pero viajeras y seguramente las conocen, pero si no... Yo soy Fátima. Y yo soy Daniela. Y van a estar grabando el detrás de cámaras de este viaje y les voy a dejar el link de ese video aquí abajo para que puedan verlo. Paso 1. ¿Cómo llegar? Si vienes en tu carro Paracas con la nueva carretera son dos horas, dos horas y media. Pero si vienen en bus también hay opciones que vienen directo. Si vienes manejando, siempre es bueno que alguien de tu grupo también sepa manejar. ¡Claro! Yo manejo el camión. Paso 2. ¿Dónde quedarse? Esta vez elegimos una opción diferente y realmente única. Glamping en medio del desierto de Paracas. Donde solo estarás rodeado de dunas pero en unas carpas muy cómodas con comida deliciosa y además muy buena compañía. Adriana Arena tiene un campamento de película y completamente rodeado de arena. Las carpas son comodísimas y lindas. Y se nota que han pensado en cada detalle para que la experiencia sea mágica. Se tienen que levantar temprano para ver el amanecer en medio de las dudas. Aquí no tienes que preocuparte de nada porque se encargan de la comida y del vino. Y si tienes algún pedido especial no dudes en hacerlo porque en Adren Arena todo es personalizado. Paso 3. Empezamos el viaje con una dosis de adrenalina. Por primera vez vamos a volar sobre la reserva de Paracas y vamos a partir desde la cima del maldito. Paracas es aventura tiene los vuelos más divertidos y seguros dentro de la reserva. ¡Lista! ¡Vamos a volar! La vista es espectacular y aunque da un poquito de nervio saltar desde que empiezas a volar te olvidas del miedo. ¡Recomendadísimo! ¡Vengan, vengan a volar! Con el capo de José de Paracas es aventura. Pero yo no fui la única que se lanzó. A mí me parece que íbamos a volar. ¿Clases? Yo sí. ¡Y ahora nos ponemos otra! ¡Guau! Pueden hacerlo en cualquier momento del año porque en esta bahía siempre hay viento pero eso sí tiene que ser en la mañana. Para entrar al desierto es necesario subirse a los tubulares así que si tienes ganas de aventura déjate llevar por la montaña rusa de la naturaleza. Es posible que comas un poco de arena en el camino pero valdrá la pena la diversión. cuando el sol empieza a bajar asegúrate de haber encontrado una buena duna para ver el atardecer. Sube al punto más alto siéntate en silencio y contempla los colores del cielo. Es un momento mágico. Paso cuatro ¿Qué comer? Este plato es tan fresco como si lo sacaras del mar directo a la mesa. La especialidad en intimar las únicas cabañas dentro de la reserva de Paracas son las conchas porque aquí son especialistas en maricultura. Pero lo mejor de todo es el lugar. Una pequeña caleta frente al mar con una vista que te relaja con solo mirarla. Paso cinco ¿Qué te llevas? Paracas es y seguirá siendo uno de mis lugares preferidos en el mundo. Nunca me imaginé que acampar en el desierto fuera una experiencia tan mágica y divertida y espero poder repetirla muchas veces más. Recorremos el mundo en buena compañía junto a JIT y Aisho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!